No me mires morenita, tu mirada es seductora Porque si me maldizas, morenita encantadora Sin tu amor en esta vida, soledad aterradora Y contigo un paraíso, morenita encantadora Dareco y la culpa, será y tuye pe La morena junta, se pete, pete No tengo la culpa, es tuyo mi ser Tu arrulla mi sueño, palomita blanca, la de mi querer Oh, mi caullo, a la baile, a la vejina A manota de quebranto, voy a ir a mi jaula a peguaisa Porque en dareco y consuelo, mi linda paloma blanca A manota de quebranto, voy a ir a mi jaula a peguaisa Porque en dareco y consuelo, mi linda paloma blanca Ay, yo miro en Doroto, pai, a pérdete mala esperanza A manota de quebranto, voy a ir a mi jaula a mi jaula a mi jaula Y en dareco y consuelo, mi linda paloma blanca Ay, yo miro en Doroto, pai, a pérdete mala esperanza A manota de quebranto, voy a ir a mi jaula a mi jaula Y en dareco y consuelo, mi linda paloma blanca Cariñito de mi vida, dime por Dios dónde estás Regresa pronto a mi lado, la ausencia me matará Te quiero con toda el alma, como nadie amos jamás Si me falta tu cariño, la ausencia me matará Yo quiero borrar, cariñito mío De mi mente loca, tan triste recuerdo que me hace penar Pero en vano, buen, que no te va a olvidar Solo pienso en ti, cariñito mío, y me hace llorar Mi padreña americana es guaraní Y por su sangre y raza Esa dominosa historia lleva por nombre el Paraguay Su anhelo de amor y paz al fulgor de la esperanza Entonada con fervor su canción de porvenir La lira del alma mía, por eso canta con voz de patria Y vibra en la lejanía con la nostalgia del corazón Con ansias de retornar, con la fe puesta de norte Un claro amanecer, a aprender todo mi amor Patria guaraní que lejos está, para ti al cantar de mi corazón Que añorando estoy en mi soledad, que llegar a ti con esta canción Bella tradición patria guaraní, por de guaraní que inmortalizó Tu mariscal, la raza vinil, al cartopendón de tu tricolor ¡Gracias! 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 Señera luz redentora del corazón de América India La voz de tu comunero porca aquel grito de libertad Ejemplo de tradición que abrazara el continente Aquí al maño secular, recuerdo orgullo de guaraní Patria guaraní que lejos está, para ti al cantar de mi corazón Que añorando estoy en mi soledad, que llegar a ti con esta canción Bella tradición patria guaraní, hijo de guaraní que inmortalizó Tu mariscal, la raza vinil, al cartopendón de tu tricolor Encara con la lengua de avión La raíst烈 es el problema ¡Gracias! 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 Morena Gracil, mujer paraguaya, que Dios me otorgara para mi mamá. Mujer sin igual, que me cuide tanto, no podría encontrar ya nunca jamás. Te pido perdón, dulce madrecita, si en momentos malos te hice enojar. Tú sabes muy bien que mucho te adoro, ¿por qué no decirte, reina del hogar? ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres toda mi guía y mi luz. De mi mente surge esta unil de trova. De alegría y llanto que dedico a ti. A ti que estás llena de bondad y ternura. ¡Gracias! Madrecita santa, de mi corazón. Morena Brasil, mujer paraguaya Que Dios me otorgara para mi mamá Mujer sin igual, que me cuide tanto No podrían contar, ya nunca jamás Que Dios me otorgó, de madrellita Si el momento es malo, te hice enojar Tú sabes muy bien, que mucho te adoro ¿Por qué no decirte, reina del hogar? Reina del hogar ¿Por qué no decirte, reina del hogar? ¿Por qué no decirte, reina del hogar? ¡Gracias! 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 Esta letra te dedico orgulloso al gran club de mis amores la escribí el lejano de este pueblo laborioso mi querido esportivo Itaculubi esportivo, esportivo todo aclamar confiados sus adictos en el triunfo en las canchas, en las calles y en los barrios con victoria todo junto entonarán sus muchachos luchan siempre optimista en el deporte como así en lo social Marche unida esa hinchada guerrilla y así en lo repitirán ¡Gracias! 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 Eresportivo esportivo todo aclamar con piados sus adictos en el triunfo En las canchas, en las calles y en los barrios, su victoria todos juntos entonarán. Sus muchachos luchan siempre optimista, en el deporte como así en lo social. Marcha unida a esa hinchada guerrilla, como ejemplo del deporte regional. La carreta es el rancho que camina, con el tiempo ha dormido en su rodar. Es el alma apacible del labriego, con su ansia fatigada de esperar. Con sus cuernos van los bueyes y vanando, el camino con paciencia patriarcal. Ney, quién sabe que es inútil apurarse, mientras dice en el bollero su cantar. Ney, que ney, que viejo tigre, ney, que ney, que picaflor. En el rancho no se espera la morena de mi amor, con el mate saludando me dará su corazón. La picana revolea amenazante, castigando implacable al pobre buey, que devuelve las heridas que recibe, con un rojo clave sobre la piel. La carreta lentamente se desplaza, protejando con sus ejes al girar, dando tumbos en borracha de impaciencia, y el bollero se impacienta por llegar. Ney, que ney, que viejo tigre, ney, que ney, que picaflor. En el rancho no se espera la morena de mi amor, con el mate saludando me dará su corazón. Ney, que ney, que viejo tigre, ney, que ney, que picaflor. En el rancho no se espera la morena de mi amor, con el mate saludando me dará su corazón. En el rancho no se espera la morena de mi amor, con el hombre saludando me dará su corazón. No se espera la morena de mi amor, con el hombre saludando me dará su corazón. No se espera la morena de mi amor, con el hombre saludando me dará su corazón. No se espera la morena de mi amor, con el hombre saludando me dará su corazón. No se espera la morena de mi amor, con el hombre saludando me dará su corazón. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video